Qué placer tener a Federico González en línea para pensar un poquito este país tan complicado en el que vivimos. ¿Cómo va, Federico? Buen día. Buen día, Gustavo, y gracias por el llamado. A vos por atender, a vos por atender. Federico, tu mirada con relación a lo que va a pasar esta semana es una semana muy, pero muy complicada porque vos hablás con gente del gobierno y te dicen, sí, tenemos los números en el Senado, la oposición está muy firme en directamente voltearle la ley bases en el Senado. Sería muy loco a nivel, te diría yo, no sé si opinás igual, democrático, ¿no? Porque, digo, serían casi seis meses sin un gobierno, sin una ley. Pero bueno, ¿cómo estás viendo vos el panorama? Bien, yo lo veo con incertidumbre. Es decir, acá, para mí lo que pasa es que uno escucha cada campana y tiene algunos énfasis que hace que uno le otorgue cierta verosimilitud. Así que, bueno, eso quiere decir que puede pasar cualquier cosa. Sinceramente, yo creo que va a salir, que va a volver con algunas modificaciones. No sé, me inclino por esa. Porque si no sale, coincidís con que si no sale es un papelón, es un desastre democrático. Y sí, claro, si no sale, además, si no sale es un problema para el proyecto del gobierno, pero es agua para el molino de la batalla cultural. Porque ahí sí van a quedar en el lugar de los que ponen la rueda, del club de helicóptero. Es decir, mi ley se va a hacer un picnic si se le rechazan. Por otro lado, si sale, bueno, me parece que están todas las cartas sobre la mesa y, como dijo De Loredo, el diputado, bueno, quizás es bueno porque el presidente tiene lo que dentro de lo posible necesitaba, lo pidió, y ya no hay más excusas como para que los cambios empiecen a verse. Porque yo creo que acá, más allá de esta conjuntura, que por supuesto es importante, a mí me parece que el gobierno está entrando en tiempo de realidad. Hay un tiempo que es el tiempo de promesa, que yo creo que, bueno, que ahí hay una expectativa favorable a que se resuelvan las cosas. Pero me parece que el ajuste fue muy severo, pero lo peor no es que el ajuste fue muy severo, es que no terminó el ajuste, ese es el problema. Entonces a mí me parece que la ciudadanía espera un alivio, y yo no creo que se concrete en lo inmediato. Así que me parece que está complicado por ahí. El ajuste es duro, y todavía no terminó. ¿Por qué mi ley es malo, como dice la oposición, o por qué había que hacerlo? Es una buena pregunta. Es difícil de responder, porque en última instancia, sobre el fondo de la cuestión pesa un dilema. Yo dejo de lado, que si mi ley es malo, en los dos sentidos, ineficiente o malo, porque algunos dicen que hay algo perverso, la jactancia con la que se habla del ajuste, ¿no? Pero dejo de lado ese tema. Acá me parece que hay un dilema estructural que plantea mi ley. Y el dilema estructural es que alguien, vamos a decirlo sin eufemismo, medio que si sigue así se va a morir de hambre. Y por otro lado el recurso no está, no está. Por lo tanto lo está llevando hasta las últimas consecuencias, el no hay plata. Entonces si no hay plata no la podemos inventar. Y por otro lado, bueno, pero si no hay plata, bajemos los decibeles, no es que nos morimos. Pero bueno, hay mucha gente que está cayendo en la escala social. Hay mucha gente de clase media que está cayendo en la pobreza. Y entonces me parece que eso es complicado. Ahora, respecto de la gestión de mi ley, yo no soy economista, uno toca de oído, pero a mí me parece que hay mucho economicismo. Con esto lo que quiero decir es que, por ahí no digo nada original, pero me parece que cierto enamoramiento de algunos números que indican logros me hacen pensar que, que bueno, que esos logros o no son tales o no es claro cómo se revierten en la economía doméstica, cuando dicen lo de la macro y la micro, ¿no? Tal cual, muy interesante. ¿Cómo te va, Federico González? Raúl Vázquez de este lado, un placer. Hola, Raúl. Vos sabés que te escuchaba al principio cuando hablabas de la batalla cultural y me interesaba saber cuál es tu reflexión respecto de lo que pueda suceder en la oposición con eso, porque digo, a ver, Unión por la Patria tiene 33 senadores, creo, el número más, el número menos, y supuestamente la mitad tal vez va a apoyar, ya sea por obedecer a sus gobernadores o por desobediencia a Cristina, no importa, van a apoyar supuestamente. Ahora digo, ¿tienen claro que si la ley no sale, esta cuestión de la batalla cultural puede hacerle perder más a ellos pensando que ganan al no dar la ley? ¿Tienen claro ese concepto de lo que implica la batalla fuera del Congreso y la gente planteando, bueno, viste, son los mismos de siempre? ¿Y eso puede generar que la ley salga a partir de ahí también? Y mirá, yo creo que está dentro de las posibilidades. Está en que alguno piense eso y eso haga que el oficialismo encuentre el número. Yo creo que, por supuesto, cuando uno ve las gamas tanto del oficialismo, bueno, el oficialismo es monolítico, pero después están los aliados y después están los opositores, los opositores que son irreversibles porque hay una batalla cultural, ideológica, histórica, qué sé yo. Y después están los que son permeables a la coyuntura y a las circunstancias y a las razones. Entonces a mí me parece que pensarlo monolíticamente sería como un énfasis que no se corresponde con la naturaleza de cómo está compuesto. O sea, yo creo que, vamos a decirlo sin enfemismo, no sé de qué número, pero creo que debe haber, no sé, 28 votos que no les importa. Ah, pero entonces van a decir que nosotros pusimos palos en la rueda porque lo que van a pensar es que ellos hicieron lo que hay que hacer. Claro, claro. Porque esa ley es invotable. Con convicción, claro. Claro. Vos sabés que también te escuchaba con respecto de, es muy cierto, que hay mucha gente de la clase media que está complicada y que pareciera en algún punto que el gobierno se enamora de algunos números, de algunos resultados, inclusive con una mirada demasiado economicista de la realidad dejando de lado algunas cuestiones que son claramente humanísticas. ¿Vos creés que esta idea o esta cuestión de, por ejemplo, ahora retrotraer un poco el aumento de la luz y el aumento del gas es hijo de esta mirada? Porque digo, pareciera que hay una suerte de marcha atrás mínima, mínima, en algunas cuestiones que tienen que ver con el ajuste, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que claramente obedece a eso. Y eso me parece que es un indicador... ¿Y cómo está? ¿Cómo se analiza eso? ¿Porque es un ida y vuelta? ¿Es un marcha atrás? ¿Qué es? Y bueno, eso es gradualismo. Claro, a eso iba. Porque en la teoría y en la retórica las cosas son puras pero en la realidad después no son tan puras. Y entonces eso de gradualismo y shock y uno la entiende a esa, está bien. Sí, la entendés teóricamente pero después en la práctica ¿qué significa concretamente eso? ¿Significa que si el boleto debe ir a 2000 habría que haberlo puesto a 2000 en diciembre? Eso hubiese sido shock. Y si pasaba eso yo creo que la convulsión social que se habría generado hubiese sido mayúscula y el gobierno ya habría arrancado con una imagen muy negativa. Entonces me parece que a veces el pragmatismo te hace ser gradualista. El gradualismo es una variante del pragmatismo y a veces el purismo te hace suicidarte. Ahora, Federico, a pesar de todo esto que también lo estás analizando, a pesar de todo y por supuesto vos me dirás estos son días claves habrán que esperar qué pasa en el Congreso porque depende del resultado cambia la resolución del conflicto pero a pesar de todo esto que estamos viviendo ¿ves luz al final del túnel? ¿Por qué te digo esto? Yo siento que en la calle la gente tiene esperanza todavía a pesar de todo a pesar de su sufrimiento. me daría tanta pena tanto dolor que vuelvan a defraudar ese ese sentimiento de esperanza ¿cómo lo ves vos? Y yo te diría no quiero ser negativo pero lo veo difícil claro sinceramente lo veo difícil porque mira vamos a lo del economicismo y te lo pongo como un ejemplo muy concreto si a mí me dicen el gobierno hoy ¿no? baja la inflación a cero se terminó la inflación pero bueno lo que sí el ajuste que te postergué los que están postergados eso te lo ahora a cambio una de cal y una de arena entonces cualquiera lo que analizaría es ¿con qué piso quedé yo? ¿cuánto perdí de poder adquisitivo? yo me acuerdo que esto lo decía que no es ninguna novedad tampoco lo decía Bernardo Grinspoon el ministro de Alfonsín hacia lejos hace tiempo decía bueno al final a la gente lo que le importa es el poder adquisitivo del salario más que la inflación la inflación no deja de ser una mirá que lo que te voy a decir me hago cargo no deja de ser una abstracción con esto quiero que lo tomen entiendo o sea existe concretamente y es la causa de nuestros males eso está claro no es una sensación bueno pero en la economía doméstica si a mí me das a elegir ¿qué querés? inflación pero que tu salario siempre se acomoda o querés cero inflación pero que te bajé un 40% y yo te elijo lo primero claro sabiendo que tengo voy a convivir es como y bueno está bien es una va a ser una enfermedad crónica con la que voy a tener que convivir pero la voy a ir peleando en cambio con esta es que ya me bajaste ese 40% que más o menos yo creo que se perdió un 35% en el poder adquisitivo del salario eso es lo que determina que hay gente de clase media que ahora no es más de clase media y ni lo va a volver a hacer vos sabés que yo tengo una teoría que por supuesto te vas a reír y me vas a decir que yo estoy loco yo creo que la clase dirigente hasta en algún punto se pone de acuerdo para ganar y perder elecciones y cuando llega un punto donde ya hicieron tan mal las cosas con la inflación dejan que venga uno a meter los dedos para acomodar un poco la cosa para después empezar de nuevo es una mirada mía que se yo capaz que basada en nada pero es tan loco este país es tan loco es enfermo la cosa y si bueno está bien es que yo creo que cuando las cosas son tan locas cualquier cosa a uno le cabe pensar porque inclusive respecto de lo de Millet si es malo o no o si es bueno o si es un genio mirá por ahí es que Millet está bien lo que está haciendo y es genial en teoría debería funcionar en cualquier lugar del mundo pero por ahí no funciona porque ¿quién dijo que lo que dice la teoría debe funcionar siempre? porque después hay muchas cuestiones de implementación de no sé infinitas variables y ahí yo lo cito al mismo Millet lo de la fatal arrogancia la fatal arrogancia es que un economista puesto a presidente o quien sea tenga la solución a un problema que por ahí escapa a las mentes más brillantes entonces viste cuando los problemas no se solucionan uno empieza a pensar cosas como la que vos pensaste como la que yo estoy pensando ahora que por ahí Millet está bien lo que está haciendo pero igual no va a funcionar ahora lo que es claro para mí más allá de si por ahí va a funcionar o no para mí lo que es claro es que hoy no está funcionando y yo creo que el pecado que yo le asigno al gobierno que no es un tema menor es que tiene un exceso de triunfalismo y de bullying a alguien que ese alguien son los opositores o los que no la ven y a mí me parece que eso en medio del sufrimiento social no es una buena señal el triunfalismo del gobierno que está todo bien y que todo lo demás son el mal el horror la casta y esto anda fenómeno y la gente que sufre las consecuencias a mí me parece que más allá de que lo siga apoyando es otro tema que también es cierto la gente lo apoya ahora la gente todavía tiene un importante nivel de apoyo ahora yo te diría eso también es comprensible primero por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde y segundo porque si si mi ley fracasa esto es el abismo ¿qué va a pasar? entonces ante eso no te podés dar el lujo de ser un poquito escéptico tenés que decir bueno yo sigo bancando sigo esperando sigo comprendiendo mientras sigo padeciendo ¿no? Federico González qué placer tenerte gracias por esta charla no al contrario gracias a ustedes que tengan buenos días chau Federico González analista político digo Gracias por ver el video